Luego de que Silvia Pinal asegurara que mandó una carta para que Luis Miguel se acercara más a su bisnieta Michelle Salas, Silvia Pasquel, aunque no fue testigo, asegura que su mamá siempre ha actuado para el bien de su familia. La verdad no sé. Y bueno, si lo hizo está en su derecho de hacerlo y es un detalle bonito, es un detalle hermoso. No dudaría nunca de que mi mamá tuviera un gesto bonito, o y más para mi hija o para mis nietas. La actriz, que el próximo agosto celebrará 50 años de trayectoria, platicó entre broma que cuando estrenen proyectos basados en la vida de su hermana Alejandra Guzmán y su mamá Silvia Pinal, se irá del país para no ver cómo la retratan. Yo me voy a ir a vivir a Timbuktu. Lo demás me va a desombrinar. Pero entre menos hables es mejor. Lo que tenga que ser será. Por mucho que hablaras esos temas, pues al final del día es la decisión propia. Lo que vayan a contar y lo que vayan a decir y lo que pasó, pues pasó. Es algo que está para mí en el pasado y que al final del día me ha hecho ser una buena persona y eso es lo que cuenta. Y al preguntarle si dichos proyectos podrían ocasionar una disputa entre la dinastía Pinal, Silvia respondió... ¿Por qué? O sea, mira, todo lo que haya pasado al final del día tuvo un buen resultado porque somos una familia que nos queremos, que nos apoyamos. Somos mujeres que trabajamos, que cometemos errores como cualquier persona, que metemos la pata como cualquier persona y que sabemos pedir perdón también como cualquier persona. Por otro lado, Pasquel, que ofrecerá cuatro funciones de su monólogo, No seré feliz pero tengo marido, en el Teatro 11 de Julio, compartió que no quiere volver a casarse, pero sí está en búsqueda del amor. Les digo a mis amigos, oigan, no se enganche, ya consíganme un galán, algo que se diga, ¿no? Ya, soy virgen por cicatrización. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Gracias por ver el video.